Impactante momento, el que se vivió en el partido entre el femenino de River y América de Cali por el tercer puesto de la Women's Cup Milagros Otasú, lateral por izquierda del millonario, convulsionó en medio del encuentro. Sin haber chocado con nadie, se desplomó en el suelo y preocupó a todos. Fue retirada en ambulancia. A los 28 minutos del primer tiempo del partido que se estaba llevando a cabo en el centro deportivo Wanda Alcalá en España, Milagros Otasú cayó al piso y comenzó a convulsionar. Inmediatamente los médicos ingresaron para asistirla. Tanto las jugadoras de River como las del América se ubicaron para tapar el escalofriante suceso que conmocionó a todos los presentes. De hecho, algunas de sus compañeras no lograron contener las lágrimas. Luego de varios minutos, la ambulancia retiró a Otasú del campo y la trasladó al hospital para realizarle los controles correspondientes. La primera información indica que Milagros respondió favorablemente a la primera evaluación médica y se encuentra consciente y estable. Vamos a estar informándote sobre el estado de salud de Milagros Otasú.